Hola príncipes y princesas, ¿cómo están? Somos las princes. En el video de hoy estamos súper emocionadas, pero también estoy súper nerviosa. Porque vamos a adivinar lo que esté en esta caja. Adivina lo que está en la caja. Así que yo estoy súper nerviosa porque primero, no vamos a saber qué hay acá adentro. Y segundo, si no adivinamos, tenemos tres oportunidades. Si no adivinamos qué pasa, Isa, nos tenemos que comer un batido tan terrible. Es un batido horrible que a ninguno de las dos nos gusta. Es el premio que obtendremos si no adivinamos lo que está aquí en esta caja. ¿Ahora qué creen? Si no adivinamos, ¿qué premio de bruto? ¿Coges? Pues un aplauso, pero si no, lo interesante es que si no, pues te espero. Que tomas el batido. ¿Vamos a empezar? Yo no sé qué es. Está aquí adentro. No tengo ni la menor idea. Pero tenemos que adivinar porque si no, ahí nos espera eso tan fuego. Bueno, vamos a hacer papel o tijera para ver quién inicia. Espero que mierdas. Espero que estupieras. Están quedas nervios. Entonces, empecemos. Llego, papel o tijera. Llego, papel o tijera. ¡Ay, te partiste! Siempre la gano con la OCO con el papel. Ahora, adivina. Yo puedo ver porque como no es lo mío, entonces... ¿Qué es esto? Un banano. ¿De qué color es? Amarillo. ¡Sí! ¡Tan fácil! Me tengo que comer un poquito. ¿No me vas a sacar con aquí? Bueno, no. ¡Súper fácil! No me voy a contactar. ¡Turno! ¿Tú estás, mi hermana? Yo no puedo perder porque yo no tengo que tomar ese batido tan horrible. ¡Ay! ¡Qué producción preparada! ¡Ay, Sara! ¿Está fácil? ¡Tan fácil! ¡Ay, no! ¡Te canales! ¡Dale, dale! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay! Adivinelo. ¡Ay, que está frío! ¡Aca, ve! ¡Ay! ¡Ay, qué, qué, qué! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sandía! ¡Ay, que está frío! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Alga de turno de mi hermana! El mío estuvo súper fácil aunque tenía medio porque estaba todo frío. Ahora tú, no puedes ver. Si Samar ve, o si ustedes sean después de Samar ve, se toma todo el batido. Así que agarra. Uno, dos, tres. Una llave. ¡Fresa! Color rojo. ¡Ay, un turno! Pensé que tocó el turno de Samar. ¡Ay! 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 ¡Foce! 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 ¿Qué te anima en el melo que la producción trajo? Si esto es una ládivina. No, no. ¡Es no la adivina! No. Vamos a ver. Vamos a ver. que es maíz no como se llama maíz y como no por eso no va a ser maíz porque sin maíz son las copitas todas así entregadas así que qué es cómo se llama y ya dijo uno no te dijo dos veces más así que la tercera otra vez no dos veces no, no me estoy pensando si ese es maíz se rinda maíz es así normal entonces ya, usted perdio maíz mi hermana ganó por falso porque yo le digo a esto mazorca y que la persona le digo a la persona que se llama maíz así que yo me rindo ¡Ja ja ja ja! cómelo cómelo adiós Vamos a ver, mi turno ha llegado, ya que los terminales ya porque no me están gustando. Es un animal. ¿Qué animal? Es un animal vivo. ¿Cómo así que animal vivo? Sí. ¡Ven, oiga eso! ¿Una cosa que me entiendo? Ay, no, ¿qué es eso? Es un animal. ¡No! ¡Esto! ¡Es! ¡Pollo! ¿Es blanco? ¡Ah, no! ¡Pechuga! ¡Sí! ¡Ay, no, no, no! La profesión dice que no. Ya perdí. Sí, tiene que ser bastante dentro de la profesión. ¡Uy, sabe muy frío! ¡Ay, sabe muy rico! ¡Ay, no hemos probado nada! ¡No! 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 ¡Préjate! ¡Ahora sigue la ronda de... ¡Y solo! ¡Te toca tu turno! ¡Así que... ¡Adivina! Ok. ¡Sabía muy feo! ¡Oh! ¡Véanlo! ¡Primero! ¡Oh! ¿Qué es? Es una nota de vida. ¡Primera! ¿Qué es? Carne. ¡Segunda! ¿Qué es? Carne de cerdo. ¡No! ¡Tercera! No, no, me rindo ¿Qué es eso? Eso se llama carne molida Así que toma Eso se utilizan para esas hamburguesas Para las carnes de las hamburguesas De esponja No sé cómo le gusta eso tan horrible La última no Sí, la última Ah, ¿qué? Es un huevo Mentira ¿Qué huevo? Claro que no le voy a decir Esto es Aguacate No, déjame Yo creo que usted lo vio Cuando la olí ¿Qué es esto? Esto se aparece como queso Es que queso Ah, ya dijo una La segunda Se aparece Se pone Dos La tercera Se aparece No lo saqué Pastel Bravo Yo también quiero No creo que mamá Bello que ya será Es que no Y si pierdo No importa por qué Algo Algo No lo saqué Estábamos Solo No sé Dejame No sé 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 a mí me ha gustado mucho el vídeo y así me encanta así que esperamos que a ustedes también les guste de adivinar lo que hay en la caja así que algo muy importante no olviden de suscribirse la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos